¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Es día de amigos y fútbol, ya tuvimos jornada de media semana, así que hay mucho tema para platicar y lo que se viene en la actividad del fin de semana, semana intensa de fútbol, Raúl Sarmiento, Paco Arredondo, César Martínez, en un ratito más nos acompañará Alonso Cabral, el superlíder invicto, ¿qué espumas ya? Es todo, ¿no? Raúl Sarmiento, la pelota está en el fondo, creo que Alonso Cabral pues ya está muy por encima de nuestro nivel, entonces no va a entrar al programa próximamente. ¿Cómo están César, Paco, Toño, amigos que nos siguen por las diferentes plataformas en este programa? Pues sí, la verdad que ahí va el campeonato, ya se jugó la mitad, ya no podemos, los que nos gusta ir con calma, pues ya no podemos poner el pretexto del inicio del campeonato ni nada de esto, ya se jugó la mitad del torneo, aceptando que es un campeonato totalmente diferente a todos los que nos ha tocado vivir y que sí, definitivamente hay muchos porqués, estamos viviendo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, este, creo que Pumas es justo líder general, aunque pues nada más es diferencia de goles, ¿no? Digo, la verdad es que la situación de Pumas, Cruz Azul y América es muy parecida hasta el momento, con diferentes formas han llegado hasta ese lugar, pero sí, yo sí veo a Pumas con mucha justicia porque su regularidad, su regularidad le permite estar ahí, hasta dónde va a llegar, no lo sé, yo sigo con esa incógnita, está fuerte, se ve firme, al haber ha sido realmente el refuerzo importante y hay jugadores muy motivados, vamos a ver hasta dónde esa motivación les dura, ¿no? Falta la segunda parte del torneo, luego la repesca, que creo que podrán evitar los tres equipos capitalinos que están arriba y el león, y también habrá que ver después de la reclasificación, la liguilla, hasta llegar a la final allá por el mes de diciembre, pero sí, yo veo bien a Pumas, la verdad es la sorpresa más agradable del torneo, y bueno, pocas veces hayamos llegado a este tipo de campeonato, donde el último lugar, que es Mecaxa, está a dos puntos de la zona divina, de la zona para meterse a cobrar un poquito más lo que es la repesca, dos puntos nada más, no es nada, es un partido, entonces creo que ahí va el campeonato con estos altibajos, con tristezas de ver partidos a veces muy malos, a veces de repente se abren los juegos y son espectaculares, no bien jugados, pero sí espectaculares, y los técnicos tratando de encontrarle la manera de recuperar jugadores, y de encontrar una formación ideal, que es bien difícil con todo lo que está pasando, al menos ese es mi punto de vista hasta el momento, después de la mitad del torneo. César. ¿Sabes qué? Raúl, estábamos muy atentos escuchándote y tomando nota de... Gracias, gracias. Quedamos como pasmados un poquito, ¿no? Saludos para todos, a ver, creo que en la primera mitad de este torneo ya encontramos equipos consistentes en resultados, ¿no? La segunda mitad nos va a servir para encontrar, ojalá, equipos que jueguen bien al fútbol, porque sí me parece que nos estamos quedando cortos en eso, el tema de Pumas y su solvencia, su solidez y la solidez de sus resultados, se topa de pronto con algunas malas actuaciones del cuadro de Lilín y algunos resultados que tendrían que haber sido más positivos, pero bueno, es con justicia el líder general de la competencia, no por diferencia de goles, ¿eh? Porque en diferencia de goles está igual con Cruz Azul, por goles anotados, es Pumas el líder general ahí pegado con la máquina. Pero estamos buscando, insisto, equipos que consistentemente jueguen mejor al fútbol, porque de pronto hablamos de Cruz Azul y Cruz Azul de Espatarra, contra Atlas el fin de semana pasado, ayer tuvo una actuación pálida y suma, en fin, luego, con todo, le ponemos las fichas a la América y de pronto la América coloca en las redes sociales, pone como tendencia el fuera piojo, porque al aficionado americanista no le gusta cómo juega su equipo. Decimos que León, con base en lo sucedido recientemente, pero nos topamos con que le cuesta un mundo al equipo de Nacho Ambriz hacer un gol y esto, de alguna manera, pues, le resta, ¿no?, de cara a una situación más definitiva. El asunto es que seguimos en búsqueda de un equipo que consistentemente juegue bien al fútbol en México y creo que luego de medio torneo seguimos sin encontrarlo. Paco. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. A mí me sigue llamando la atención y sorprendiendo lo de Pumas, con lo que ha alcanzado hasta el momento. Pero la parte final de la noche con Santos, yo no sé si se confiaron en Demasía, yo no sé si pensaron que ya tenían resuelto el partido con el 2-0, pero después, bueno, pues, sí se complica la situación del conjunto de Lilini. Quizás sean de los detalles que hay que trabajar o que tiene que ir replanteando el técnico del conjunto de Pumas, pero la motivación, la traen a full, ya estar invictos con nueve fechas de manera consecutiva, manteniendo ese nivel, bueno, pues, ya están en la cabeza la clasificación, pero sí hay ciertas dudas, sobre todo por lo que vimos ayer hacia el final de este partido, con un Santos volcado, con un Santos que le faltó quizá la fortuna o tener una mayor contundencia para poder sacarle al menos el empate al conjunto universitario. Y de Cruz Azul, los dos partidos que ha tenido últimamente, yo no sé si llamarle que generan muchas dudas o qué está pasando, o se le acabó ya el gas al equipo de Cruz Azul. Y lo de fuera al piojo, me parece que es ya más fácil que querer ver fuera al piojo, y es una tendencia para querer generar cierta polémica en las redes. Bueno, pues ahí está la suma de las preguntas que todos tenemos, de los cuestionamientos. Yo creo que de arranque, Raúl, sabíamos que iba a ser un torneo, si de por sí la liga es, la mexicana es así, hoy gana uno, el otro que ganó, luego piérdelo, el que había ganado, le pierde con el primero. O sea, de por sí es así, creo que de la circunstancia de la que venimos, del paro, del que muchos, pues ya no, casi nadie se reforzó. En fin, creo que tampoco nos debe sorprender demasiado por eso de la inconsistencia. Coincido con la idea de quién será realmente el equipo que mejor vaya a jugar al fútbol en la segunda mitad del campeonato, y que por lo tanto podamos marcar como el más serio aspirante al título. A mí me gusta mucho cómo juega León, pero es desesperante la incapacidad para poder concretar. O sea, toda esa tenencia de pelota, todo ese acompañamiento que se da en muy buenos términos, luego contrasta con la incapacidad para hacer gol. En cuanto a Tigres, que es otro de los temas que interesa mucho aquí en la ciudad, yo creo que ayer, dentro de que sigue siendo un equipo limitado momentáneamente y alejado de su mejor nivel, pues ya lo vi mejor que contra Chivas, porque la dificultad que representa un cuadro como León, y el terminar empatando a uno y jugando un buen segundo tiempo, en donde estuvo cerca incluso de darle la vuelta al partido, me parece que es una luz de esperanza de pensar que Tigres está volviendo a encontrar su nivel, aunque creo que para que eso pase al 100%, sí tendrá que tomar Tuca algunas decisiones, quitarse de la mente el once inicial que ha venido repitiendo desde hace años, y tendrá que empezar a buscar quiénes son esa famosa frase. Dicen que un técnico siempre pone a los once que ve mejor. Bueno, creo que Tuca no ha puesto a los once mejores, y tiene que sacarse de la mente su alineación base y empezar a buscar quiénes son realmente los once jugadores que pasan por mejor momento en la institución. La verdad que, bueno, son preguntas que solo Ricardo y los técnicos podrán resolver, porque no es sencillo, ¿no? Yo no diría que... Yo creo que Tigres ayer nos mostró que puede volver, que tiene recursos, que tiene capacidad. O sea, sintió la tranquilidad de volver a tener a su arquero, y eso es muy importante. Parece mentira, parecen frases hechas, parecen, por decir algo, un ejemplo, los clásicos hay que jugarlos, no importa la posición. La gente cree y muchas personas creen y muchos medios de comunicación y muchos colegas piensan que son frases, que no es cierto. El tiempo a mí me lleva a concluir que sí es verdad. Y también es una gran verdad que cuando juegas y tienes atrás de ti un arquero que te da muchísima confianza a todo el plantel, a todos los diez restantes en la cancha, les mejora muchísimo definitivamente esa circunstancia. Y ayer Nahuel lo demostró. O sea, de entrada tuvo un extraordinario partido y es un portero que volteas y respiras y dices, puedo intentar otras cosas, ¿no? Yo no creo que hagan muchos cambios, pero Tigres es un equipo que habrá que tener siempre que tomar en cuenta por su calidad individual y porque tiene un viejo zorro ahí en la banca que le da fuerza, que le da consistencia a sus once titulares. Y así ha logrado mucho en la historia del fútbol mexicano. Que no nos guste, pues está bien. A mí no me gusta mucho su estilo, la verdad. Pero comparto algunas ideas con él. El señor Sarmiento le sigue teniendo una fe a Tuca, a prueba de fuego y está bien. Le tengo fe a la gente de fútbol siempre. La verdad es que el tiempo me ha enseñado que a veces más vale respetar ese tipo de procesos, la verdad. A mí el tiempo me ha enseñado también que muchas veces los técnicos se equivocan en la búsqueda de encontrarle rendimientos óptimos a sus equipos. Hablaba Toño Nelly del tema de Tigres, ¿no? De la necesidad de cambios evidentes que exige el equipo de cara a la segunda mitad del torneo. En el León, también yo creo que Nacho Andrés ya tendría que buscarle alguna alternativa al tema de la delantera, ¿no? Porque ya es demasiado tiempo con el tema de Gigliotti y de Nico Sosa. Nick Killer, este... Y ya se vio, ya es notorio, ya se comprobó que son dos delanteros muy ineficaces. Y no lo digo yo, ahí lo dicen las estadísticas. Entonces, por ahí León tendrá que buscar un revulsivo. Pero ayer Cruz Azul lo busca también, ¿eh? Porque para el partido en contra de Pachuca, dejan la banca a Rafa Vaca, pone a Ignacio Rivero, que había sido uno de los únicos dos refuerzos de Cruz Azul para este torneo. Rivero lo hace muy bien. Y le da minutos de arranque a Alvarado y Elías, dos futbolistas muy cuestionados por su bajo rendimiento. 77 minutos los pone, me parecieron de pronto demasiados para lo que habían reflejado ambos en la cancha, sobre todo el tema de Elías. Pero es evidente que los técnicos les siguen dando vueltas a los equipos, les siguen buscando, y Tigres no tiene por qué estar exento de eso, ¿eh? Aunque, bueno, el dogmatismo del Tuca, te diga lo contrario, de pronto parecería que, parecería, ¿verdad?, a la distancia lo indicado es que ya le dieran una vueltecita al hot cake, ¿no? Pues es lo que se habla mucho en la ciudad, se cuestiona, aquí a Tuca se le está acumulando el efecto. Por mucho tiempo hay un sector de la afición al que no le gusta cómo juega el equipo, pero como ha ganado cosas, pues lo han celebrado con él, pero han guardado ese resentimiento de pensar que el equipo podría jugar de otra forma, ser más espectacular, en fin, hay muchos argumentos que no vamos a poder comprobar, pero ahí están. Entonces hoy esa gente que se había guardado las protestas porque no podía reclamarle a un técnico que les ha dado cinco campeonatos, pues hoy que el barco va un poquito ahí atorado, pues hoy sale, ¿no? Entonces, por eso digo yo, es el efecto acumulado de las críticas que esa gente se había guardado para Tuca Ferretti por la manera de jugar del equipo. Hay que recordar, yo no sé qué tanto caso les haga o no, pero que dejó de tener de auxiliar a Hugo Hernández y ahora tiene al Chima Ruiz y a Yuniño como sus auxiliares de campo. Además, claro, está de la asesoría de Miguel Mejía Barón. Yo creo que al final, pues, Tuca es el que decide todo, pero hoy tiene también esa variación en su cuerpo técnico que de alguna forma debe estar llevando a un proceso de adaptación en la manera de trabajar entre ellos y ahí habrá que ver. Entra Leo Fernández, por ejemplo, ayer creo que se hace notar, no en todos los partidos que aparecen se nota, aunque la mayoría juega poco, pero siempre pone un pase o un tiro de esquina o algo que termina, si no en gol, por lo menos en una jugada de peligro. Pues ya si estoy batallando, por lo menos déjame tener en el terreno a un futbolista que en una jugada de balón parado me pueda resolver, porque fuera de eso no, y los centrales pues no ha terminado de encontrar. Después de tener por años a Hugo Yala y a Yuniño como piezas clave de la saga central, pues ahora entra Hugo Yala y luego ya no entra y luego entra Mesa, que es el más consistente, y luego viene el Titán, pero lo castigan, entonces viene Diego Reyes que tiene seis meses sin jugar, entonces la saga central también está muy inconsistente y los contenciones, el juego pasado le expulsan a Carioca y en este le expulsan a Pizarro y eso también lo está llevando a tener que improvisar, pero pues sigue teniendo por lo menos en el papel a los mejores jugadores de la liga. Las declaraciones de ayer de Tuca pospartido a mí me dejaron la impresión de que volvió como a respirar el técnico de los Tigres, como que le dio cierta tranquilidad, sobre todo en las primeras dos respuestas, cuando le preguntaban lo de Pizarro, que era un tema de fútbol, la manera como hay que entrar, pero a mí me da la impresión como que el Tuca anoche volvió a respirar un poco, después de lo que había vivido semana pasada, hasta la semana pasada. Yo creo que el equipo mejoró ayer, yo creo. Sí, claro que mejora, por supuesto que mejoró. Vamos a ver que ahora si logra regularidad, si sigue en ascenso en su mejoría, si los resultados se le van dando, porque mira, decíamos de Monterrey, que ya estaba encontrando el camino, le gana América, luego gana con los dos goles de Lobo, y parecía que ayer nuevamente, esta semana vuelve nuevamente esta jornada a las andadas, y no puede ganarle un Atlas, que he entendido que primero hay que defender, y luego si se puede atacar, y complica muchas veces a los equipos con ese tipo de sistemas defensivos, lo cual no es nuevo, ni están descubriendo el hilo negro, el señor Coca, simple y sencillamente, pues ha logrado que su equipo entienda que primero hay que defenderse, y luego si se puede ataca, y como tiene dos o tres jugadores que pueden producir contraataques, y tiene velocidad, pues logra verse muy, muy diferente a lo que era el equipo con Rafa Puente, pero repito, son estilos, a mí me parece que Diego Coca lo hizo bien, pero por ejemplo Monterrey, hoy vuelve a estar la duda, leía yo y le contestaba en las redes a Toño Nelly, sus encuestas, yo creo que todavía no encuentro forma para pensar en que quiten a Mohamed, pero ya otra vez es la pregunta, dos semanas ya se había olvidado él fuera Mohamed, y ahora vuelve fuera Mohamed, porque no ganó de local, entonces así estamos, ayer César estaba muy enojado con Ciboli, hoy lo veo ya más tranquilo, si gana el próximo partido, pues estaremos más contentos, lo mismo con Miguel Herrera, lo mismo con Miguel Herrera, que pasa algo parecido, como con tu café de reti, a la gente de la América nunca le ha gustado Miguel, es muy curioso, nunca le ha caído bien del todo, pero lo soportaban por los logros, por las finales, por los triunfos, pero la verdad es que les cae mal, o sea, a los americanistas, y luego lo asocian inmediatamente al Atlante, y la manera de ser extrovertida del Piojo, no le cae bien a la gente, esa es la verdad, y que andan haciendo comerciales, y que salgan programas, pero yo te aseguro que todos festejaron el regreso del 3-2, estaban felices, y luego, ah sí, pero qué mal juega, fuera Piojo, y te digo, empiezan los partidos, y es tendencia, o sea, ya ni siquiera, este... Oye Raúl, ¿por qué le cae mal al americanismo el Piojo Herrera? Si es lo más parecido al americanismo que hay, o sea, si con base en las características del americanismo, diseñaron a un entrenador, no tendría Miguel Herrera, Bueno, así somos los americanistas, tú no eres americanista, no puedes tener esa percepción, pero así es, o sea, siempre están criticando, deja de hacer comerciales y ponte a entrenar como si que no entrenara, este, mira las estadísticas, ya perdimos dos finales en la cancha del Estadio Azteca, este, ¿en cuántos años has logrado esto? O sea, le buscan, le buscan, y claro, tú en las estadísticas, en las estadísticas puedes encontrar lo que a ti te convenga, esa es una verdad, y este, y definitivamente pues encuentran la manera de que hay cosas que no le gustan, pasa muy parecido con el Tuca Ferretti, ganan, pues están contentos, festejan y luego dicen, no, pero no damos espectáculo, si a este equipo le quitan el freno, sería una maravilla, sería lo histórico, pues sí, pero la persona que lo dije, la persona que está al frente, así es, entonces, es muy simpático, porque así pasa en el fútbol mexicano, ¿no? ganas un partido y eres el mejor, pierdes y eres el más malo del mundo, ya Bucetich la había encontrado, ¿no? O sea, nada más vean, las últimas dos semanas, después de cada partido, le gana, gana Bucetich, y gana las chivas, la mano de Bucetich, ya se notó que no sé qué, ahora no le, no ganan, muy mal, los Pumas, para saludar al señor Cabral, no, a este equipo, no, hay que ponerle un técnico, hay que hacer algo, no, no, muy mal Pumas, ahora, no, bueno, Pumas es una maravilla, este, así, así es, pero, a ver, te quiero hacer una pregunta a ti, Raúl, a ti en particular, a ti, a ti, a ver, a ver, ¿dónde compraste esa sudadera? en Estados Unidos, que bonito está la NFL, Raúl, que bonito está la NFL, está enganchadísimo con la fecha, con el de Penech, Raúl, traigo, traigo la NFL, porque hoy arranca, y, no, 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 soy un experto, ni jamás me las daré de experto, que grande, estoy una aficionado al deporte, le voy a los courts, y, y punto, nada más, no pasa nada, me gusta, perdón, 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 no podía, no podía, no podía, le puse un parche nada más, en el mercado, perdón, perdón por llegar tarde, pero, hay que estar, hay que estar, es el deporte, porque, cuando yo empecé a ver fútbol americano, ustedes no nacían, bueno, esas ya, y bueno, el viejito, yo tampoco, no, tú ya, bueno, eran dos preguntas, entonces, la primera ya te la hizo, este Alonso, la segunda, ¿en qué momento, Raúl, desde tu perspectiva, en qué situación, bajo qué circunstancia, se puede cuestionar, a un técnico, porque bueno, dices, y dices bien, el técnico trabaja a diario, con los futbolistas, los conoce, come, desayuna, cena con ellos, habla con ellos, los ve, los huele, como dicen algunos, en fin, todos estos términos, que suelen utilizar los entrenadores, y está bien, y además, los técnicos, siempre ponen, a lo mejor que creen que tienen, para buscar el objetivo, que es ganar, pero, ¿en qué momento, es válido entonces, cuestionar, la decisión de un técnico, criticarlo, señalarlo, este, pues ponerlo, de alguna forma, en el centro, de la crítica, sea lo que va, y no soy el defensor, de los directores técnicos, ni tengo por qué serlo, es una manera, de entender, y ver mi profesión, porque, primero que nada, la afición, puede criticarlo, en el momento que quiera, y el día que quiera, porque por eso, es afición, o sea, el público, por supuesto, que puede criticar, a su técnico, y los expertos, o los exjugadores, de la América, a mí me parece más Raúl, que esa tendencia, no, espérame, espérame Paco, Paco, que nos conteste Raúl, examericanistas, no, pero que conteste Raúl, esta pregunta general, para el Negrito Santos, de esto, él, y, Antonio, tiene una forma, de pensarse, a donde vas, y bueno, es una nera, y él, así la encausa, y punto, también tiene todo, el derecho de criticar, todos tenemos, el derecho de criticar, y lo podemos hacer, en el momento que quieras, a mí, en lo particular, y también, los medios de comunicación, yo, a los medios de comunicación, y ustedes, como parte de esos medios, les pido, un poquito de mesura, y, y, y de, y de amplitud, en sus, en sus, en sus, este, juicios, porque, así como creo, y tienen todo su derecho, cualquier aficionado, aficionado, de criticar, en el momento que quiera, o un exjugador, ¿por qué? porque no tiene un lugar, si no está en los medios, puede hacerlo, cuando quiera, por su experiencia, por lo, por lo que ustedes quieran, pero, sí creo que los medios, debemos de tener, ese, ese detallito, de no caer en la fácil, de no buscar el amarillismo, de no buscar, en la portada inmediata, o sea, de no buscar, el resultado, para, para manejarnos, o sea, yo creo que los medios, tenemos que ir un poquito, más a fondo, para encontrar, los porqués, es dificilísimo, en este torneo, dificilísimo, y creo que también, está siendo muy difícil, para los entrenadores, yo, hay técnicos, que, que estoy el primero, en decir, ya terminó, la, apenas el programa pasado, yo decía, es muy factible, y todavía lo creo, que ya se haya agotado, el tiempo de Ricardo Ferretti, porque también, las relaciones cansan, también los matrimonios, muchas veces, tienen que terminar, ¿por qué? porque esa relación, se va cansando, se va agotando, y entonces, el jugador, deja de creer en su técnico, y el técnico, deja de creer en los jugadores, y entonces, esa relación, se tiene que acabar, yo no quiero, que los, que nada más haya, 18 técnicos, en toda la historia, del fútbol, no, en más, ojalá haya un reciclaje, ojalá vengan nuevos técnicos, ojalá vengan jóvenes, ojalá se aproveche, la tecnología, sin olvidar, que tampoco están inventando, el hilo negro, y de que, que me quieran cambiar, algunas palabritas, que también están, en su derecho de hacerlo, para hablar, del fútbol moderno, eso es, eso es mi opinión, y claro que los puedes criticar, cuando tú quieras, si, mira, digo esto, porque, a ver, ayer había una molestia, generalizada, por parte de la, se frizó Raúl, que hacemos, si, le voy a, le voy a marcar, dale César, mientras, vale, no, primero, este, que hable, a Milka, que acaba de llegar, perfecto, si, pero, estás congelado, estás congelado Raúl, no me gusta hablarle, hasta una foto, a una foto tuya, está bien, o sea, lo importante, bien Raúl, bien hecho Toño, bien hecho, se va a quejar ahora, de censura, Raúl Sarmiento, oye, hablemos de que, hoy se inicia la NFL, no, estamos, la verdad bien contentos, todos, este, jueves por la noche, está, está muy bueno el partido, y este, yo no, yo no estoy contento, Flaco, tú sabes por qué, Von Miller, no, el mejor jugador de Denver, se lesiona dos días antes, no, estaba escuchando, lo que platicaba, me estoy integrando, apenas, no sé qué, estaba en una junta, pero una vez, no he podido escucharlos, entonces, no quería ser repetitivo, pero lo que menciona Raúl, el tema de que se critica, a los entrenadores, y dos semanas después, se les alaba, se critica a los jugadores, dependiendo del resultado, evidentemente, es una, es una práctica resultadista, a mí, la verdad es que me da, un poco de risa, en algunas ocasiones, me enojo, ya no tanto como antes, pero, me enojo de, de este fuero que tenemos, en los medios de comunicación, ¿no?, para hablar, para mentar madres, para denostar, para, para, para hacer menos a los demás, y, yo no estoy de acuerdo, en el comentarista deportivo, que se dedica, a, a, a subir el pulgar, y a bajarlo, ¿no?, al que dice, tú eres, tú eres más obietos, este es malísimo, y en fin, pero, pero, creo que con base en situaciones, con base en, en, en determinadas, este, acciones, y decisiones, si puedes tener, argumentos, para, para que, si tienes argumentos, está bien, pero, lo que no está bien, es que estás matando, un día, estás matando, por ejemplo, el caso, a ver, el caso de, usabas el caso de Chivas, Raúl, el caso de Bucetich, llega Chivas, le va muy bien, eh, bueno, a ver, el caso del Chepo, por ejemplo, el Chepo de la Torre, ¿no?, que empezó muy mal el torneo, tuvo tres jornadas, seguías ganando, y estaba, ya muy arriba, y ahorita, es el peor entrenador, de la historia, del fútbol mexicano, pero, cuando va bien el Chepo, cuando vaya bien el Toluca, el Chepo, eh, lo único que dice, eh, pues, los colegas, los comentaristas, dicen, ah, pues, mejoró ya, pero, y todo lo que dijiste anteriormente, de que no sabe cómo dirigir, de que ya su sistema está caduco, de que ya no sabe cómo llegar a los jugadores, de que se llevó dinero del, con el promotor, por eso me jugó tal, y tal, y tal, y tal, y todo eso, parece que se olvida, es tan fácil como también insultar, decir, y todo, ya le siento decir una disculpa, eh, una disculpa no quise decirlo, pero ya lo hiciste, y lo has hecho 15 veces más, y has ofrecido 700 disculpas, entonces, eso es en lo que yo no estoy de acuerdo, en que, eh, insisto, en denotar, en criticar, en tirar, y pensar, que lo que dijimos hace dos semanas, nosotros sí podemos olvidarlo, y los jugadores, los entrenadores, los atletas en general, ellos, a ellos sí les podemos tirar, les podemos echar mierda, les podemos decir todo, pero no, este, y con ellos sí, este, ellos sí, ellos sí pasa algo malo, y con nosotros no, nosotros somos santos, y nosotros tenemos un fuero, en donde podemos decir absolutamente, todo lo que se nos pegue la gana, en eso es en lo que no estoy de acuerdo. A ver, por ejemplo, en el tema Chepo de la Torre, en el caso particular de José Manuel de la Torre, yo puedo tener un juicio o no, acerca de, de, de lo que opino, de José Manuel de la Torre, como director técnico, que en mi caso es una opinión positiva, eh, dicho sea de paso, pero bueno, esto no viene al caso, en este momento, independientemente de lo que opine yo, acerca de la calidad, o de la capacidad de José Manuel de la Torre, como técnico, también puedo cuestionar, o criticar algunas situaciones, que son notorias, que son evidentes, o que yo he notado a través del tiempo, que en particular, en ese momento podría criticar, de José Manuel de la Torre, su pésimo manejo que tiene de crisis, de situaciones de crisis, me parece que es un técnico, muy dogmático, que tiene una estrategia, pero que el plan B, el plan C, el plan D, no suele contemplarlo, le sucedió en la selección, cuando se le ladeó el barco, ya no lo pudo enderezar, y le está pasando en Toluca, el Toluca está entrando, en una zona de crisis, en una zona de turbulencia, y al Chepo de la Torre, le cuesta mucho trabajo, este asunto de los golpes de timón, creo que. Pero es muy diferente eso, es muy diferente, con los argumentos que tú estás dando, a decir, el Chepo de la Torre está ahí, porque es amigo del presidente, del dueño, y en cambio le tendió la camita, le tendió la camita al presidente, y por eso no se habla nada, con su y nada, o sea, no se vale que si le gana la América, van a decir que es muy bueno, eso es lo que no se vale, es que, de más alto a lo más bajo, nada más de acuerdo al resultado, y por supuesto que tienes toda la razón, César, si tú crees, y tienes argumentos, los puedes dar, y puedes criticar, perfecto, y que a mí no me gusten tus argumentos, eso también es muy válido, y también creo que se me tiene que respetar, si tus argumentos de X o Z razón, no me gustan, pues también te puedo dar mis argumentos, y no quiere decir, que tú tengas siempre la verdad, o que yo siempre la tenga, entonces, yo ni soy defensor de los técnicos, ni creo que soy el único periodista, que sabe en la tierra, no, y trato de aprender, a mí no sabes cómo me ha servido esto, que ustedes hasta se burlan, yo de tecnológico, me dicen youtuber y todo, porque, pareció mentira, a estar eso, entré al Twitter, porque Toño Nelly, una noche, con un par de bacardiz encima, me convenció, porque si no, ni a eso hubiera entrado, y se lo agradezco, a ella, a tú estabas esa noche, y estaba Roberto Gómez Junco, y se nos agradezco, y mira, ahora estoy tratando, porque entiendo que tengo que modificar, tengo que cambiar, tengo que luchar por mantenerme, y por eso, le sigo hablando a entrenadores, y por eso sigo preguntando, y por eso sigo hablando con jugadores, tratando de enriquecerme, para que mis críticas, tengan una base, un sustento, un porqué, para enriquecer, la opinión de los aficionados, pero también sé que mucha gente dice, es que los medios no estamos para educar, ni para ayudar, y yo creo que sí, bueno, esa es mi opinión, yo creo que sí podemos ayudar, a que la gente tenga mejores bases, y que no sea porque me cae bien el piojo, y porque me cae mal la hija del piojo, o sea, mucho de lo del piojo Herrera, es por su hija, es increíble, claro, el piojo, el piojo es el tema personal, es igual, no sé, el tema Chicharito también, o tema Cristiano Ronaldo, hacer menos, hacer menos el récord de 100 goles, decir, decir que, decir que no, es un récord que no, que no cuenta, porque enfrenta a muchas elecciones de nivel menor en Europa, por favor, o sea, esa clase de argumentos son los que yo no entiendo, no comparto, negarle el éxito a un jugador, porque sea de la playera contra la mía, es como ahorita yo ponerme a decir, no, lo de Pumas es suerte, no, porque son los Pumas, y yo le voy a la América, no, no se vale, o sea, tengo que decir, saben que, con toda justicia, Pumas y muy bien, y lo que está haciendo Johan Vásquez, y lo que está haciendo, este, Talavera, y lo que está haciendo, este, en el medio campo, este muchacho, Eric Lina, que ayer metió un golazo, lo que está haciendo, es decir, o sea, tienes que aceptar, y que en la banca, el tipo que está, está acertando, cuando le vaya mal, tendremos que decir, oye, se equivocó en estas cosas, en nuestro juicio, pero también tiene cosas buenas, o sea, cuando ganas, en el fútbol mexicano, cuando ganas, eres Dios, gana el Tuca, eres el mejor del mundo, cuando pierdes Tuca, no, jamás, no, no, no te caes, no, 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 te voy a decir una cosa, también tengo mis argumentos, digo, no, no viene el caso en este momento, pero si los quieren escuchar, los, los escuchamos, porque también tengo mis argumentos, en ese respecto, o sea, lo que, lo que, lo que no me gusta Raúl, es que por ejemplo, hace algunos minutos, este, Toño y yo coincidimos, en el hecho de la necesidad urgente, que tiene Tigres, de modificar, y tú me dices, no, porque Tuca, sabes un negocio, y Tuca los conoces, y Tuca sabe por qué lo hace, por qué no modifica, nunca dije que no, veo muy difícil, que lo haga, estoy, yo nunca dije que no, yo dije, veo muy difícil que lo haga, muy difícil que lo haga, por ejemplo, porque es un tipo, de 70 años, que ha trabajado de una manera, toda su vida, y que difícilmente, va a aceptar cambiar, lo que le ha dado, tanto éxito en la vida, por ejemplo, el Tuca, es un gran ejemplo de esto, cuántas veces, Toño, cuántos has escuchado, que se tienen que, tragar las palabras, de lo que, de la, de todo lo mal, que han hablado de Tuca, y no estoy hablando, de argumentos futbolísticos, sino estoy hablando, ya de otras cosas, de otras situaciones, y en estos años, en que ha ganado, tantas cosas el Tuca, yo he escuchado, estas discusiones, ya varias veces, todos las hemos tenido, si es el momento o no, bueno, es diferente ahora, pero, hemos escuchado discusiones, y haciendo menos técnico, al Tuca, diciendo que le hace daño, al fútbol mexicano, que no debuta a jugadores, que tiene, comprado, que tiene, secuestrada, secuestrado al equipo de Tigres, y todo, y, y, tres semanas después, es campeón, cuatro semanas después, pero, eso, eso no descalifica, Alonso, algunos cuestionamientos, algunas críticas, que se le pueden hacer, o sea, puede ser, es que hay unos que si son válidos, los cuestionamientos, y otros que son, y para que, y para que hable Toño, y nos dé su punto de vista, y también Paco, que está ahí, haciendo ojitos muy bonitos, de ahí, pispiretos, este, decir que a mí, el estilo, a mí el estilo, de Ricardo Ferretti, no es el que más me gusta, futbolísticamente, pero lo respeto, lo respeto, porque le ha dado resultados, y, y ante esto, este, lo respeto, que no me gustan muchas cosas, de, de, de cómo dirige, o cómo lleva, eh, su, su equipo, sí, sí, no, no estoy de acuerdo en muchas cosas, por supuesto que no estoy de acuerdo en algunas cosas, y es más, lo he platicado con él, y me ha dado sus razones. Sí, sí, yo coincido contigo, que, que a mí también hay muchas cosas, que, que no me gustan, de, de la manera en que juega el equipo, o sea, que, que no me divierte, que no me atrae, yo creo que el gran problema, con la crítica, al trabajo futbolístico, o en especial al de los técnicos, es que la mayoría, de los que levantan la voz, no tienen la menor idea, de qué está pasando dentro de la cancha, yo vivo en una ciudad, donde por muchos años, el argumento periodístico era, no le echaron ganas, sí le echaron ganas, le están tendiendo la camita, y, y ya, o sea, no había una explicación, y otro asunto, yo, a mí me parece, que si yo en un equipo, en una empresa, en donde quieras, contrato a alguien, para que maneje algo, un proyecto, un equipo de fútbol, una planta, o lo que sea, es porque considero, que tiene la capacidad, y no lo voy a correr, al tercer día, que la producción, no se dio como yo quería, porque debo de pensar, que esa persona, que yo traje, tiene una capacidad, que le permitirá, corregir el camino, habrá un momento, en que esa, ese tiempo se agote, y digas, bueno, ya le intentamos, y no se pudo, pero no puedo estar dando bandazos, porque el día que deje de ganar, lo corro, entonces, no pienso, que tenga la capacidad, para corregir, para reorientar, y en Tigres, lo que ha pasado, es que ellos han confiado, ciegamente en Ricardo Ferretti, y en los momentos difíciles, han seguido confiando, en que aunque ahorita, estemos mal, él tiene la capacidad, para entender, que está pasando, y corregir el rumbo, y en muchos de los equipos, pues no pasa eso, cuando pierdo, como ni yo, que lo voy a correr, le entiendo, y sé que está pasando, pues lo corro, y ya, porque no sé exactamente, o sea, no sé diagnosticar, entonces ahí, pues ya estamos mal, creo que ese es el gran problema, darle a alguien, la confianza, de que me maneje el avión, y a medio vuelo, cuando algo sale mal, pues lo aviento por la puerta, y traigo otro piloto, pues espérame, o sea, si le diste el avión, es porque suponías, que tenía la capacidad, a lo mejor, va a pasar un lapso de tiempo, donde digas, bueno, ya no se pudo, ya lo intentamos varias veces, pero te tengo que dar, el beneficio de la duda, no te puedo desconocer, a las cinco jornadas, pero ustedes consideran, que está a la baja, entonces, el proyecto del Tuca con Tigres, está a la baja, pese a algunos momentos buenos, que pueda tener, es decir, ya está desgastada, esa situación, más allá del desgaste, de la relación, el desgaste del proyecto mismo, ya dio lo que tenía que haber dado, yo creo que está en un bache, todos los títulos, o sea, yo creo que está en un bache, a mí me parece, del que habrá que ver si sale, si no sale, bueno, entonces, tendremos que decir, pues se acabó el proceso de Ferretti, no es todavía el momento, de decir se acabó, es el momento de reconocer, que el proyecto, o el proceso, va en una etapa difícil, como la ha tenido en otras ocasiones, y ha logrado salir, vamos a ver si aquí logra salir, quizá hoy, tiene condiciones, que hace algunos años no tenía, y que es, que el plantel, está creciendo en edad, que algunos de sus jugadores, ya no le van a rendir, lo que le rindieron, y es donde se tiene que reinventar, con lo que tiene, y esperar el tiempo, para empezar, a sustituir a algunos jugadores, esa es la etapa, por ejemplo, en el tema de Mohamed, que hacíamos también en la semana, la pregunta, obviamente más que para pensar, en que se tenga que ir o no, para ver cómo andaba, el ánimo de la gente, lo de Mohamed, es un poco distinto, porque Mohamed, viene con un rendimiento, a la baja, desde enero, o sea, el equipo quedó campeón, desde enero, en los famosos, no ganó ni un partido, y luego llegó a acumular, 16 partidos, con un solo triunfo, o sea, la crisis de rayados, es un poco más, más prolongada, el bajo rendimiento, ha sido la constante, a lo largo del año, pero también creo yo, que proyectos, tan sólidos, y tan serios, con plantillas, tan importantes, no se pueden entregar, de la noche a la mañana, a ver, tráete a alguien, o tráete al de las fuerzas básicas, para que los dirija, o sea, hoy tienes que terminar, de confiar en Tuca, y tienes que terminar, de confiar en Mohamed, por lo menos, hasta que se acabe el torneo, y si lo vas a cambiar de manos, pues en un proceso serio, razonado, pensado, en donde traigas a alguien, que puedas pensar, en trabajar con él, a mediano y largo plazo, o sea, le estás entregando, una plantilla poderosa, y una inversión millonaria, entonces, tampoco esa decisión, puede ser al calor de la tribuna, o al calor de las redes sociales, porque le harías un daño, sería poco seria, a la institución, yo preferiría, que las cosas no caminen, de aquí a cerrar el torneo, o con ellos, a echarme un bomberazo mañana, y entregárselo, a quien sabe quién, y a ver qué pasa, y a ver si me echa a perder, o no la plantilla, o sea, yo creo que, aunque las cosas no caminen, instituciones grandes, en cuanto a plantilla, e inversión, tienen que darse sus tiempos, hasta para llegar, a despedir a un entrenador. Esto, esto aplicaría perfecto, en el tema de América, no, y esta, y este cruce, que se tiene con la afición, o con parte de la afición, en redes sociales, partido a partido, y pienso, yo digo, ya es demasiado tarde, ya se hablará, muy a posteriori, pero tendría que haber aplicado, en el tema de las chivas, en su momento, con la salida intempestiva, de Luis Fernando Tena, este, ayer, ayer, hubo una, o hay también, una especie de, de molestia, por parte de la afición, de Cruz Azul, hacia Robert Dante Siboldi, y algunas de las decisiones, que ha tomado, o que toma, partido a partido, con respecto, al once titular, no, ayer, ayer la gente, cuestionaba mucho, el asunto de, de la presencia, de Elías Hernández, como titular, y lo que yo cuestioné muchísimo, muchísimo, y lo sigo cuestionando, es, la cantidad de minutos, que se le dio, a un futbolista, que evidentemente, no está ni cerca, de ser una aportación, en este momento, al equipo, este, sin embargo, Siboldi, se mantiene, en este, en esta idea, 77 minutos, mantiene Alvarado, y Elías en la cancha, al minuto 77, hacen los cambios, de siempre, que además, este, casi siempre le dan resultado, la entrada de Alexis, la entrada de Misael Domínguez, y termina ganando, un partido sobre la hora, que tal vez, este, fue hasta demasiado premio, ¿no?, para lo que habíamos visto, en la cancha, 90 minutos, en donde Pachuca, fue muy superior a Cruz Azul, gran parte del encuentro, pero el tema aquí, pasa por, decisiones, que hoy toma, el entrenador de Cruz Azul, que tampoco son, este, las más populares del mundo, ¿no? Fíjate que, que es bien interesante, esto que señalas, hace, no me acuerdo, que número de programas, platicábamos de algo, que, de Tigres, y decías, bueno, para poner en ritmo, a un jugador, hay que ponerlo, en el tema de, y a mí me parece, que es precisamente, lo que está pasando, con Elías y con Alvarado, que los quiere poner, y normalmente, los técnicos, en su preparación, en la historia, yo a veces, este, cuando narraba, más o menos, encontraba entre minutos, sesenta y sesenta y sesenta y sesenta y cinco, y tú estuviste muchas veces, en la cancha, y lo mismo Paco, y Alonso, y les decía, ya es momento de los cambios, porque normalmente, de acuerdo a las tablas de rendimiento, y de acuerdo a las tablas de funcionalidad, de los jugadores, tomas esos, veinte, veinticinco, treinta minutos, del segundo tiempo, para empezar a hacer tus cambios, ¿no? me parece, que lo que quiere, si volve, es precisamente eso, que tú señalabas, que tomen ritmo, y que trabajen los partidos, porque sabe que tiene una solución, hace muchísimos años, ese famoso Cruz Azul, tricampeón, y campeón, cuando Nacho Trelles, tenía un jugador, tenía dos jugadores, que les pusieron los, ¿cómo se llama? cuando tienes algo así, bueno, daba el minuto, daba el minuto setenta, y entraba Adrián Camacho a la cancha, y entraba, y hacía un gol, y ganaba Cruz Azul, y entraba Rafael Toribio, a ajustar la defensa, pero así, marcadito, y entonces, Fernando Marcos decía, es el momento, de ganar el partido, ya trabajaron, Fernando Marcos transmitiendo, ya trabajaron los titulares, el encuentro, y es el momento, de ponerle, el cambio, para tomar cansados, a los rivales, para cambiarles el ritmo de juego, para buscar nuevas alternativas, les digo, así hablan los técnicos, yo a veces, me desespero también, como tú, yo por ejemplo, yo decía, como aficionado, el pasado, juego de América contra el Puebla, yo decía, al minuto ochenta, al minuto, algo así, dije, ya, pero ya, saca, fíjate a quién, yo iba a sacar, a Viñas, y a Henry, ya sácalos, Miguel, ya sácalos, yo gritándole aquí a la tele, como aficionado, siempre ha sido defensivo, Raúl, siempre ha sido, bueno, pero yo sabía, ¿sabes por qué pensaba eso? Porque quería gente fresca, contra los centrales de ellos, y gente que pudiera retener, y buscar faltas, para enfriar el juego, o sea, que metieran a Roger, pues hombre, meter a Roger, y meter a Giovanni, pasó contra Mazatlán, Raúl, le pasó a la América, contra Mazatlán, para meter allí, yo, yo, como tenía la posibilidad, en esa tercera ventana, de hacer dos cambios, yo pensaba eso, pero, como aficionado, lo pensaba, como, lo que tú quieras, platico esto, porque, muchas veces, no entendemos, lo que hacen los técnicos, no, muchas veces, no hay una duda, está encontrando, una llave exacta, para cuando, hace los cambios, te pone, o sea, volteas y dices, ahí vienen estos chamaquitos, a correr como locos, y además saben, y se te viene Misael, y se te viene la Lexis S, con sangre nueva, y fresca, y los volteas a ver, como rival, y dices, hijo, o sea, todavía me faltan 20 minutos, y voy a soportar estos, pues sí, o sea, también son estrategias, son, un poquito, para eso les pagan tanto dinero. Sí, Alonso, a ver, ayer gana, termina ganando Cruz Azul, no gusta, pero al final de cuentas, termina ganando, del otro lado, de Pumas, ayer, mete, Lelini mete a Quintana, cuando saca a Juan Manuel Iturbe, se tira para atrás, todavía mete un gol, pero los últimos 20, 25 minutos, estuvo atrás Pumas, esperando, 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 si lo hubieran empatado, ¿qué hubiera sido la crítica? ¿Por qué se tira tanto tiempo atrás? ¿Por qué dejan tanto tiempo atrás? Igual no estaría, o sea, serían las mismas críticas que se le hacía a Mitchell, también, ¿no? Un poco el tema de, con el técnico, entonces, ahí sí tendría que ver el resultado, a final de cuentas, ¿no? Ayer fue, ayer no tuvo nada que ver los cambios, con el, con el gol de, el gol de Cruz Azul, es una jugada, eh, aislada, es una jugada, un error de la defensa de Pachuca, que un jugador como el Cabecita, va a aprovechar siempre, pero, a final de cuentas, el resultado, ¿le da la razón al técnico o no? con los movimientos, ¿no? En el tema de Cruz Azul, a ver, una realidad es que mejora el equipo, termina ganando de manera fortuita, porque el gol cae en el minuto 91, en, en, en una pelota larga, en un despeje de Corona, que, que, que filtea mal Murillo, ¿estamos de acuerdo? Pero, pero, minutos antes Cruz Azul había mejorado, yo lo que menciono es que, si tú durante 77 minutos, ves, que tu equipo no está teniendo un buen funcionamiento colectivo, y detectas también, una falla individual, tan, tan, tan notoria, tan grande, tan evidente, como fue la de Elías, porque quien vio el partido de ayer, con atención, se habrá dado cuenta que la actuación de Elías, fue muy mala, y que además, tu equipo no está perdiendo, por esas circunstancias favorables, que a veces te ofrece el fútbol, porque ayer, en una situación, este, normal, o de otros años, Cruz Azul tendría que haber ido perdiendo, este, luego de 60 minutos, este, tardarte 77 minutos, para una solución, tan, tan, tan probada, que ya tienes, a mí me pareció, de pronto, demasiada temeridad, por parte de, 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 de Robert Dante Siboldi, o incluso hasta de, de un poquito de abandono, de desparpajo, no de pensar, este, si, fogueo a dos futbolistas, a cambio del cero por cero, pues está bien, este, es un buen negocio, es lo que yo pienso, y es lo que yo, lo que yo cuestioné, ahora, no cuestiono que le des minutos a Alvarado y a Elías, por supuesto que se los tienes que dar, porque lo, es que tienes que recuperar, pero, sí, que les des, los minutos que sean necesarios, y en circunstancias más favorables, que cuando, un equipo te está peloteando, como Pachuca y Era Cruz Azul, gran parte del partido, nada más, que los ponga, en circunstancias, más favorables para ellos, para que se vayan soltando, incluso hasta más fácil, no, nada más, Flaco, te voy a volver a marcar, porque ya te nos congelaste como, como Sarmiento, pero sin tu logo de la NFL, que bonita la NFL, arranca hoy, que tengan mucha suerte, sus equipos, de verdad, yo me voy a divertir mucho, porque yo, yo la verdad, como no sé, digo, ahí si no vamos a criticar, ni a los técnicos, ni a los jugadores, ni nada, me voy a divertir, y cuando, cuando se le caiga la pelota a un jugador, voy a decir, que malo es este, porque, porque no tenemos, cuando, cuando venga el pase de, de, de los Pons, a, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Rivers, acaba de llegar. Bien Raúl, bien sacado, bien, bien, bien. Bien Raúl, has estudiado, ¿qué? Que como ya, él ya ha sacado, a los de, a Denver. ¿Ah, no tenemos Frankie? Pero bueno, este, Frankie Rivers, ahí está dirigiendo, este, como se llame, muchacho este, cuando, cuando lance un pase, y sea interceptado, le voy a decir de su mamá, y le voy a decir que es malísimo, que como, como que está ahí, que es una porquería, pues así lo voy a hacer, o sea, porque ahí es totalmente de aficionado, y no me interesa dejar de ser aficionado, en el fútbol americano, lo disfruto, y me gusta mucho el americano, como disfruto del béisbol, hay gente que dice, que como puedo aguantar, viendo nueve entradas, sentado, viendo a mis orioles, y si, si me siento, y los veo, y me divierto mucho, y tampoco sé, como se llaman los pitchers, ni sé como se llama el manager, y cuando les falla una jugada, de doble play, les miento la madre, y les grito, y pido el cambio, por supuesto que sí. Eres una inspiración, Sarmiento, eres un modelo, modelo de vida, Raúl, yo quiero ser como tú, cuando sea grande, yo espero que llegues, en verdad, yo espero que llegues, a mis 60 años. Esa filosofía tuya, es envidiable, Raúl, causas alegría. Qué irrespetuoso eres, Alonso. Bueno, regresando al tema, de los técnicos, eres un responsable, Alonso, es otra cosa, pero no quiero tener demandas, en mi contra. Por favor. Se puede ir a Estados Unidos, a demandarte. Este, regresando al tema, de los técnicos, este, digo, finalmente, están ahí, no, en el centro, de la atención, y de la tensión, y es, y es natural, que sean los, los pararrayos, de las emociones, de los aficionados, y también, del análisis, de los comentaristas, no, y coincido con todos ustedes, en que sí, la calidad del argumento, es lo que le da fuerza, o no, al comentario, con respecto al trabajo, de un entrenador, pero, pero, de ninguna manera, creo que, que sean intocables, no, nada más, ya para finalizar. No son intocables. Por ejemplo, por ejemplo, volviendo al tema, del Chepo, el Chepo, la situación que hoy vive, es la que, ha marcado su carrera, en los últimos 10 años, como decía, en los últimos momentos, es el tema, del manejo de las emociones, el manejo de los, de los momentos de crisis, es donde el Chepo se pierde, y parecería que es, una, una, constante selección, Santos, Chivas, estuvo dos años, y cachito fuera de, de actividad, no había quien apostara por él, él apostaba obviamente, por, por regresar a Toluca, pero es la situación, que vive al interior, que vive en el vestuario, que vive con el equipo, pareciera ya, insostenible, de alguna manera, ¿no? También. A mí me parece, que lo de Toluca, es un problema más de fondo, a mí, lo de Toluca, hasta donde, he podido investigar, el problema, ya es un pleito, un terno, muy fuerte, que tendrá que aparecer, en algún momento, el dueño, para ponerle, un hasta aquí, porque, está muy claro, que hay, el grupo de Zuinaga, y el grupo de, de Toño Zinha, este, de Zinha, de Zinha, hay que decirlo, Zinha, al que puso también, el jefe, el dueño, para tratar, de empezar a corregir, y empezaron a correr gente, y empezaron a cambiar, las cosas ahí adentro, y hubo muchas molestias, se acabó, cierto promotor, se acabaron, algunas cosas, y hay una molestia, y está totalmente, dividido, el equipo, y todo, ahora, hasta donde yo sé, esto, no le va a costar, el trabajo, aparentemente, al Chepo, porque parece ser, que el dueño, está enterado, ya de todo, lo que ha pasado, y aunque pierda, con el AME, pues es que, es que parece, que ya es un problema, personal, de, de, que el mismo dueño, dice, saben que, ya me cansé, yo traje a este, y con este me quedo, y si no te gusta, señor Zuinaga, te vas, dice, nada, no dice nada, no declara nada, el presidente, el presidente actual, no está con su técnico, ni con su director deportivo, pero lo mantiene, el dueño, y entonces, el presidente, tiene a sus amigos, dentro, del plantel, y, 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 ya le corrieron, hasta al, al de, a la información, a Arduño, que porque, no, sigue ahí, ahí sigue, no, no, ya, ya lo limpiaron, eso, chécatelo, o a la mejor, le pusieron uno encima, un nuevo director, pero sigue trabajando, porque el presidente dijo, no te vas, porque yo te pago, entonces, imagínate nada más, si se quedó, pues, y hay un director, de medios, y, y sigue el de antes, peleados, y, o sea, está, es, es un equipo, entre los jugadores, hay unos que, que jalan por un lado, y otros, me dicen, que, que le dijeron al Che, porque no puedo utilizar a Ortega, al chavo que prestó el América, y, ¿saben por qué? Por el dinero, que porque si juega algunos minutos, le cuesta dinero al Toluca, entonces, no lo metas, y entonces no va, no va ni a las concentraciones, y el chavo está ahí. Pero, pero a ver Raúl, y, y, y habrá otra explicación, también un poquito más simple, para, 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 para explicar lo que está pasando en Toluca, ¿no? Que es el tema del déficit de calidad del plantel, o sea, este, siempre tuvieron, siempre tuvieron un 9 muy poderoso Toluca, el más poderoso de las últimas décadas en México, José Cardoso, y de Cardoso para acá, varios más, este, y hoy tienen a, a Triberio, que en medio año, creo que ha hecho un gol, este, siempre tuvieron, siempre tuvieron un central importante, un central de selección nacional, Paulo da Silva, durante muchos años, y, y, hoy tienen a un tal Sauro, que es este, terrorífico, y sin la mañana, está Maidana, lo más que no lo ponen, lo que queda de Maidana, este, y si nos vamos línea por línea, Raúl, este, este Toluca está lejísimos, pero lejísimos, de ser un plantel importante, o sea, un plantel sólido, tu gran figura, tu jugador desequilibrante, este, tu capitán, tu líder, es Rubén Zambuesa, con 36 años, o sea, ahí te das cuenta, que, que la cosa, pues, es, porque el mismo ciña, el mismo ciña, de 35 años, de ciña, de decirle a Chepo, sabes qué, no caminamos, o sea, los 12 reunieros, dijeron, oye, no, no, esto, esto no tiene ni pies, ni cabeza, tuvieron que traer a Triverio, porque los delanteros, que habían traído, que costaron, tú imagínate, tú imagínate, lo que gastaron, las administraciones anteriores, el dineral, que se gastó, en el Puma, Gigliotti, en el este, en el otro, y entonces trajeron a ese chamaco Estrada, que no les costó, que está préstamo, que es gratis, igual no le haciéndole a nadie, esperan a Triverio, que ya lo habían corrido, porque no lo quería su niña, entonces, y tratan de recuperar, a jugadores así, y están jugando con fuerzas básicas, se fueron 14 jugadores, 14 jugadores, que a lo mejor ni sabíamos, que seguían ahí en Toluca, ese es el problema, ahora, lo más lógico, es que se enoje el dueño, o corra al presidente, o corra al técnico, si corra al técnico, a Toño Ciña, ahí está, ahí está, Enrique Mesa, Raúl, para presidir un proyecto, una reconstrucción, una reestructuración, o sea, el hombre con el que empezó todo, en esta etapa brillante del Toluca, el cariño y el afecto que le tengo, y el agradecimiento, por todo lo que me ha enseñado, en el momento, en el momento, en que Enrique Mesa, ponga un pie en Toluca, le corrieron al hijo, se tiene que irse un nada, para que le corrieron al hijo, sí, sí, de las fases básicas, pero yo, yo hablo, yo hablo como directivo, ¿eh, Rodón? ¿Ah? Yo hablo como directivo, como presidente del Toluca, tiene que venir el guardia de Suinaga, sí, claro, a eso me refiero, entonces, pero el profe si quiere ser, el profe ya quiere ser directivo, o quiere seguir metido en el tema de, de ser técnico, tú nada más dime, ¿a quién le ofrecerían la presidencia del Toluca, que te diga que no? O sea, no a nadie, ojalá, no, a mí me encantaría, pero tiene que cambiar lo otro, ya les di la solución, y no les cobro, Toluca, FC, bueno señores, director deportivo, ahora, falta, falta, yo no sé si el dueño sepa cómo va el equipo, porque parece que, te decía el martes Raúl, que don Valentín no ha ido a las juntas de dueño, no, no, no ha estado presente en las videoconferencias, o en las videollamadas, a lo mejor a él le dicen que, a lo mejor a él le dicen que es tricampeón en Toluca, pues a lo mejor a él cree que va, le han de decir, mira, estamos en zona de calificación, somos el 7 del torneo, el 7 de 12, vámonos pues, vámonos señores, buen fin de semana, buena jornada, platicamos el próximo martes al mediodía, nuevamente aquí, nos vemos el martes señores, pasen los días, bye, buen abrazo, inviértase, sonrían,